Tutorial sobre la validación de datos en Excel. Para el siguiente ejercicio nos vamos a ubicar en nuestra hoja de cálculo que hemos titulado validación de datos y donde vamos a desarrollar un ejercicio sobre una venta de computadores que se han registrado. Cuando estamos hablando de validación de datos, estamos hablando de establecer una serie de condiciones sobre la manera como se deben de registrar los datos en nuestra tabla. Podemos establecer si nuestros datos que queremos que se registren aquí tengan una determinada longitud, que sean solamente numérico, que los datos que se registren aquí pertenezcan a una lista desplegable. Esto con la finalidad de guardar la integridad de la información que se está registrando en la tabla y que la información que se registre en estos campos sea de una manera correcta, en especial cuando son varias personas las que lo están registrando la información en la tabla. Vamos entonces a nuestro ejercicio. Para ello vamos a ubicarnos aquí en la celda de las zonas y vamos a establecer una restricción de que solamente se puedan escribir en esta celda de las zonas tres tipos de zonas que se han vendido, digamos, en nuestro computador. Si la ciudad está delimitada por zonas, entonces vamos a establecer los tres tipos de zonas y que el usuario no pueda registrar otra zona distinta. Para ello entonces vamos a hacer uso aquí en la pestaña de datos del botón que dice validación de datos. Vamos aquí al botón de validación de datos y aquí nos sale una ventanita donde vamos a pasar por estas tres pestañas que tenemos aquí. Aquí en el criterio de evaluación vamos a hacer una lista desplegable. Entonces vamos a decir que vamos a permitir los valores que registremos en esa lista. Omitir blanco es que no tenga en cuenta celdas en blanco y que vamos a usar una celda con lista desplegable. Aquí en el origen vamos a decir entonces los valores que queremos que vayan en esa lista. Entonces vamos a escribir que vamos a tener ventas en nuestra ciudad en la zona 1, punto y coma, vamos a separarlos con punto y coma, zona 2, separaditos podemos tener aquí punto y coma, zona 3. Esos serían los valores que van a salir en nuestra lista desplegable. Obviamente al usuario lo tenemos que orientar sobre la información que debe registrar en esa celda. Así que le vamos a dar una serie de indicaciones a través de este mensaje de entrada. Título, pues vamos a poner el título del campo, vamos a decir zonas de ventas. Y el mensaje es darle la indicación al usuario. Entonces podemos decir, por favor, escoger una zona de la lista. Aquí usted escribe el mensaje que desea darle al usuario, las instrucciones que sean claras, puntuales, que él las entienda sin necesidad de ninguna explicación. Por favor, escoger una zona de la lista. Y en el mensaje de error, entonces aquí podemos establecer qué queremos que haga si la persona se pone a digitar otro valor que es distinto a las opciones que están en la lista. Entonces podemos decir que le detenga, que salga una advertencia o que solamente muestra un mensaje de información. Lo ideal para mantener o preservar la integridad de la información es que detenga, que no le permita al usuario registrar otra información distinta a la que le vamos a poner en la lista desplegable. Entonces vamos a decirle un mensaje como error, el título error, mensaje error. Podemos decirle el valor que está ingresando o el dato que está ingresando, está ingresando, no corresponde a la lista. De esta manera, entonces, ya tendríamos configurados nuestros campos y solo le vamos a permitir al usuario ingresar estos datos. Presionamos finalmente nuestro botón aceptar. Y podemos observar aquí, entonces, voy a aumentar un poco el zoom, que nos aparece entonces un campo con un mensaje amarillo, con una especie de comentario en nuestra primera zona. Y aquí el mensaje que nosotros escribimos. Si presionamos aquí, solo me permite escoger zona 1, zona 2 y zona 3. Aquí tuve un error porque no puse seguro un punto y coma. Y si queremos corregir algo, pues sencillamente venimos aquí a la validación de datos y podemos devolvernos aquí a la configuración y debemos separar los campos con punto y coma. Yo fui quien me equivoqué, volvemos y le decimos aceptar. Ahora revisemos, ya nos aparecen las tres zonas distintas, de tal manera que el usuario solo puede registrar de estas zonas. Bien, entonces, por ejemplo, si yo fuera a escribir zona 4, si yo quisiera escribir otra cosa distinta, automáticamente me genera un error, me dice que el valor que está ingresando no corresponde a la lista, me está sacando un mensaje y no me permite registrar esta información. Solo necesitamos hacerlo en nuestro primer campo. Verificamos que nuestro campo funcione, nuestra primera celda esté correctamente y procedemos entonces a estirarlo, el campo, a configurar los demás datos que están en nuestra tabla, hasta donde finalice nuestra tabla. ¿Listo? Bueno, igualmente va a ser lo siguiente. Como ejercicio, usted me va a hacer lo siguiente. Aquí, usted me va a hacer una validación de datos, me va a hacer una lista con cuatro marcas de computadores, ¿sí? Para la venta. Recordemos que es una empresa de computadores. Entonces, aquí me va a hacer una lista desplegable de cuatro marcas de computadores. Una vez que lo haya hecho, tanto con la lista como el mensaje de entrada y el mensaje de error, arrastra hacia abajo y lo coloca a todas las celdas para que queden validadas. De tal manera que cuando me ubique en cualquier celda, me salga la flechita desplegable y pueda escoger la zona. En el campo del mes, también vamos a hacer una lista desplegable. Y en este campo, usted me va a hacer una lista desplegable con los meses de enero, febrero y marzo. Igualmente, una vez hecha la validación y corroborada, usted lo va a arrastrar hacia los demás campos. Vamos con la parte de unidades. En la parte de unidades, usted va a hacer otra validación de datos, pero en ese caso va a ser una validación de datos de tipo numérico. Aquí en la configuración vamos a decirle que el número o el dato que va a entrar va a ser un número entero. Yo puedo restringir si quiero que me digite solamente fechas, me entregue hora, o podemos hacer una validación personalizada. Para este ejercicio vamos a decir que vamos a usar un número entero y él me dice datos, cuál sería el rango mínimo y el rango máximo. El rango mínimo va a ser que una venta y el rango máximo, vamos a decir, vamos a poner un número 500. ¿Sí? Colocamos aquí nuestro mensaje de entrada, entonces, unidades vendidas y podemos decirle en la instrucción ingrese la cantidad y hay que mejor decirle la cantidad ingrese en números. Podríamos decirle en números la cantidad de computadores vendidos. y en el mensaje de error, pues colocamos un título que diga error y el mensaje, pues, el número que ingresó, que ingresó no es correcto. Bueno, como colocamos un límite, entonces, podemos colocar aquí en nuestro mensaje de entrada que ingrese el número la cantidad de computadores vendidos, máximo hasta 500, máximo hasta 500. ¿Listo? Para que el usuario sepa en qué rango debe moverse. Una vez que hemos puesto ya nuestra configuración, le damos a aceptar. Siempre verifiquemos nuestro primer campo y, por ejemplo, yo voy a ubicar el cursor aquí y voy a decir que registré 600 unidades y observen que me sale un mensaje de error. Hacemos lo mismo, arrastramos con nuestro controlador de relleno el resto de celdas de nuestra tabla de datos. Finalmente, entonces, vamos a hacer lo mismo con lo de los computadores, perdón, aquí con el valor. Aquí con el valor también me van a hacer una validación de datos, pero en esta configuración usted me va a usar decimal y hacemos lo mismo, mínimo y un máximo. Aquí vamos a hacer un mínimo de un millón 500 y un máximo de 40 millones de pesos. Le recomiendo escribirme estos sin puntos y sin comas. Coloque el mensaje de entrada y coloque el mensaje de error. ¿Listo? Una vez que usted ya haya hecho la validación de datos y haya colocado aquí todas las los datos rellenados las celdas, va a proceder a llenarme esta tabla según su criterio. Usted aquí me puede escoger que en la zona 1 se vendió tal computador, en tal mes, tantas unidades, usted las va a escribir y tal valor. Debe llenarme esta tabla y completarme la información en toda esta tabla. Le recomiendo que me maneje varias zonas, varias ventas en zonas diversas, según las marcas que usted colocó en computadores, que escoja y llene los datos, lo mismo en los meses, que se vendió en febrero, se vendió en marzo y así sucesivamente y escriba y complete la tabla. Una vez que tenga esta tabla terminada, ya llenada de datos, va a hacer lo siguiente, la va a señalar, la va a copiar totalmente y luego se va, después de copiarla, va a venir aquí al botón de filtrar y ordenar y la va a ubicar en esta zona. Para pasar al siguiente tutorial donde explicaré ya con datos diligenciados, cómo vamos a hacer el proceso de filtrar y ordenar datos en Excel. Bien, esto es lo relacionado con la validación de datos en Excel. ¡Gracias!